¡Vamos! Por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar En un colibrí que me vino a saludar Bailando y cantando de flor en flor Son indispensables en la polinización Gracias a ellos hay flores de colores Y ricas frutas de todos los sabores Y me di cuenta ¡Qué importantes son los colibrí! Por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar En un sapo que saltando me vino a saludar Pueden ser feos pero son importantes En nuestros jardines nos ayudan bastante A veces los insectos pueden ser demasiados Y ellos son la comida favorita de los sapos Y entonces me di cuenta ¡Qué importantes son las ranas y los sapos! Por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Pensando en todo lo que pude ver A esta bonita conclusión llegué Árboles, loros, monos, flores, sapos Todos los seres en este planeta somos necesarios Todos tenemos una misión, una función De todos depende que el planeta esté sano y salvo Todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos Todos todos somos necesarios Para cuidar la vida Para que el planeta esté sano y salvo Todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos Todos somos necesarios Para cuidar la vida Para que el planeta esté a salvo Todos somos necesarios